Las noches van pasando Sin ti después de haberte amado tanto Me quedas solamente como adiós Destina de este triste sentimiento Lavada en la mitad del corazón Y si por ella cuando tuve que perderte Se nos quedaron tantos sueños por vivir Aunque con rabia te maldigo por mi suerte Me alejaré para que puedas ser feliz Más si algún día cierra su puerta Date la vuelta por favor y piensa en mí Regreso hoy en la sombra de este cuarto Te siento cada vez que estás aquí Envuelta en el calor de tu camisa Las horas se me van pensando en ti Sin ti después de haberte amado tanto Me quedas solamente como adiós Destina de este triste sentimiento Lavada en la mitad del corazón Y si por ella cuando tuve que perderte Se nos quedaron tantos sueños por vivir Aunque con rabia te maldigo por mi suerte Me alejaré Me alejaré para que puedas ser feliz Más si algún día cierra su puerta Date la vuelta por favor Y piensa en mí Y si alguma cierra su puerta No teenterai Talkes Todos Todos fitness Gracias por ver el video.